Permítame presidir, señor senador Honorio. Bueno, si usted quiere presidir, yo le doy el lugar, pero permítame asumir mis facultades. Y ya sobre lo que usted ha planteado, ya daremos unas claridades jurídicas. Así que, compórtese. Buenos días. No, re... ¿Payasa quién? ¿Payasa quién? No, no puede ser así. Así no podemos. No, no, señor. Yo constantemente he tenido que soportar de parte de usted comportamientos de... No tiene garantía este debate. Sí, siempre lo ha hecho. Incluso tengo que decirle a ustedes acá que me quería vedar del departamento del Magdalena, porque según él, ese departamento le corresponde y es de él. No, señor. Yo constantemente tengo que estar aquí aguantándome como presidenta de esta comisión. Yo, electa por ustedes, ¿sí? Electa por ustedes, pero lo hago directamente, porque si hay de un senador que he tenido que aquí sentirme irrespetada, es por parte suya. Y hoy lo acaba de reafirmar, tratándome de payasa. Payaso usted. Machista. Bien. 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 Bien.